hola chicos muy buenas a todos el día de hoy vamos a estar con la segunda parte del gameplay de pigros así que si quieren que sigan con este gameplay no olviden darle like suscribirse y bueno ya saben lo demás así que empecemos igual será todo de puro texto y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.